El gremio médico es mucho más corrupto de lo que cualquier ciudadano común y corriente pudiera imaginar. Ahora muestran algunos botones. Abandonos de trabajo, cobros indebidos, coimas, agresiones físicas, robos de fármacos, compras de medicamentos vencidos, sustracciones o robos de equipos, falsificaciones de títulos académicos, etc. Ante ello, no nos quedó otra alternativa que aplicar la ley. Esto es destituir y suspender acerca de un centenar de médicos, enfermeras, técnicos y funcionarios administrativos que formaban parte de las mafias.